Buenas tardes. Además, según los médicos, los resultados provisionales de la biopsia confirman que la infección en la cadera ha desaparecido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como decíamos, el rey ha estado acompañado esta mañana por la reina, la infanta y el presidente del gobierno, Alejandro Riego. Una mujer de 44 años ha muerto asesinada a golpes por su expareja esta madrugada en Torrelaguna, en Madrid. Y Granada ha comenzado el Congreso Extraordinario de los Socialistas Andaluces. Y hoy también nos hemos fijado en esta imagen. Como les avanzamos, los sindicatos UGT, comisiones obreras y uso y más de un centenar de organizaciones sociales han convocado hoy manifestaciones en distintas ciudades para pedir una salida más justa de la crisis y, según los organizadores, defender también los servicios públicos y las pensiones. En Granada, el PSOE andaluz eligerá hoy como su nueva líder a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. La Federación Andaluza es clave para el conjunto del partido y son muchos los dirigentes socialistas que han querido estar. Elena Rubio, desde el Partido Popular, Esteban González Pons, ha asegurado hoy que su partido y sus dirigentes son tan honrados como todos. González Pons, además, ha insistido en que el Partido Popular es el único que puede sacar a España de la crisis. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha mostrado su apoyo a las reformas políticas y económicas en Marruecos. Ha sido durante una reunión con el rey Mohamed VI en la Casa Blanca. Miles de personas rindieron ayer homenaje al asesinado presidente Kennedy en Dallas, en Estados Unidos, donde fue abatido a tiros hace 50 años. El país sigue alimentando el mito, pero no faltan voces que abogan por dejar atrás el pasado. Un joven de 19 años ha sido detenido en la localidad madrileña de Almadén como presunto autor de la muerte de su madre. Al parecer, el joven habría golpeado. La Guardia Civil alerta de que el robo de cobre sigue siendo un negocio lucrativo. En lo que va de año han detenido a 14 personas y 1.500 agentes han participado en la inspección de más de 800 plantas de reciclaje de metales. El temporal de frío y nieve que se vive en una buena parte de la península ha permitido adelantar la apertura de muchas estaciones de esquí, que en principio estaba prevista para el Puente de la Constitución. Es el caso de Sierra Nevada, en Granada, o las del Pirineo catalán, Añalpons. Sí, aquí en Cataluña. La película Ida, de Paweł Baulowski, ha sido la gran triunfadora del Festival Internacional de Cine de Gijón. Un día después de la clausura del Congreso Iberoamericano de Cultura celebrado en Zaragoza, Radio 3 ha estado en esa misma ciudad con artistas aragoneses de la talla de Amaral. El Auditorio Nacional de Madrid cumple su primer cuarto de siglo. Veinticinco años que se celebraron anoche. Bueno, un hondo no se gana cada día. Bueno, nos vamos ya. Les dejamos con las imágenes más destacadas del telediario. Ya saben, volvemos a las nueve. Que pasen una muy buena tarde.